Tráfico humano, secuestro y de ser coyotes son las acusaciones que se están haciendo algunos gobernadores en este momento. La guerra de los titanes gobernadores de Estados Unidos. Explicaremos aquí todo lo que está pasando. Pero antes, una noticia que me llamó la atención se trata sobre los billonarios. Todos sabemos que el hombre más rico del mundo es Elon Musk. Bueno, on paper. Quizás hayan otros que no sabemos. Pero oficialmente es Elon Musk con una fortuna de 260 billones de dólares, give or take, ya que esta fortuna está atado a sus compañías. Y el segundo hombre más rico del mundo es Jeff Bezos, fundador de Amazon con una fortuna hoy de 145 billones de dólares. Pero esto cambió al día de hoy. Hay un nuevo segundo hombre más rico del mundo. Por primera vez un hombre asiático. Para ser específico, un hombre de la India que se llama Gautam Adhani. Le pasó a Jeff Bezos en fortuna. Sucede que Gautam Adhani llegó esta semana a 146 billones de dólares. Y este viernes, su fortuna está por encima de los 154.7 billones de dólares. El dinero de este hombre de la India se subió en un cohete. Y es la persona que más rápido está haciendo dinero en el mundo. Sacando a Elon Musk. Porque al principio de este año, él era el hombre número 14 más rico del mundo. Hoy en día es el segundo. Él es dueño de Adhani Group. Adhani Group tiene decenas de compañías, pero las más grandes se enfocan en el transporte, energía renovable, energía verde. Y compró el aeropuerto de Mumbai en la India también. Hoy no duerme Jeff Bezos con 145 billoncitos. Y siendo el tercero, ¿estará golpeando las almohadas en su casa? No, ese ni una Coca-Cola se beberá. Para recuperar ese dinero, porque ser el tercero y de un hombre de la India. Oh my God. Pero los indios son muchos. Son la segunda población más grande del mundo después de los chinos. Así que hubo un cambio en la fortuna de los hombres más ricos al día de hoy. Y sobre otro billonario, el dueño de la marca Patagonia, que vende ropas para acampar, entre otros equipos. Él estará donando el dinero de su compañía, que está valorada en 3 billones de dólares. Y by the way, 3 billones de dólares es como se dice en inglés, en español se dicen 3 mil millones de dólares a quien pueda interesar. Y quien va a recibir heredero de su fortuna de este billonario, será el planeta Tierra. El mundo, la Tierra. ¿Por qué? Porque él dice que su dinero será para combatir el cambio climático y todas las iniciativas que tengan que ver con ayudar al medio ambiente. Y tengo que admitir que un billonario que se viste así, que se tira sus fotos en sus chacleticas como una persona normal, común y corriente, no me sorprende que done todo su dinero porque no lo necesita. Es feliz así, sin todo ese dinero. Yo diré algo. Y bien, si usted no cree en el cambio climático, hay que respetar el commitment de esta persona de dar todo su dinero, donárselo al planeta. ¡Wow! Ahora vamos a hablar sobre qué está pasando con el tráfico de humanos y la guerra entre gobernadores y todo lo que tiene que ver con inmigración. Acusan de tráfico de personas al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y también al gobernador de Texas, Greg Abbott, porque han estado enviando inmigrantes y no comentados a diferentes estados. Entonces, ellos han respondido ante esta situación ya porque esto se ha vuelto muy serio. Este es un tema que siempre ha dividido el país porque los gobernadores republicanos están recibiendo mucho apoyo por sus acciones. Hay personas que están en contra de la inmigración ilegal, que están donando millones de dólares para estas campañas. Y los republicanos están diciendo que si las autoridades no hacen nada en la frontera, ellos tienen que tomar cartas en el asunto. Por otro lado, muchas personas, y especialmente los demócratas, están diciendo que esto es asqueroso y disgusting. Están comparando todo esto al tráfico de personas que están usando inmigrantes en sus juegos políticos y que les están mintiendo. Y el gobernador de California, que se llama Gavin Newsom, envió una carta al Departamento de Justicia para averiguar y preguntar si se les pueden presentar cargos criminales a estos gobernadores por enviar inmigrantes indocumentados a otros estados que se consideran estados santuarios. He explicado lo que significa estado o ciudad santuario en mis últimos dos videos anteriores. El gobernador de California está diciendo que es algo asqueroso, que es algo disgusting, que lo que ellos están haciendo se compara con el secuestro, que ellos ahora son los coyotes, que ellos están enfermos y que están traficando hasta niños. También él dijo que le están mintiendo a los inmigrantes indocumentados que acaban de llegar al país, diciéndoles que van a recibir permisos de trabajo cuando lleguen a estas localidades y que esto no es cierto. Y que también cuando envían estas personas, ya sea California, Texas, New York y Chicago, que las autoridades de esos estados no saben lo que está pasando, simplemente se encuentran con estas personas que llegan a su comunidad. Y lo último es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió dos buses de inmigrantes frente a la casa de la vicepresidente Kamala Harris en Washington, D.C., que hablaré más adelante sobre eso. Entonces, miren aquí, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, respondió ante las críticas de poner al Departamento de Justicia a investigar todo esto, si es secuestro y tráfico de humanos. Y Ron DeSantis dijo, entonces, el gobernador de California envió una carta al Departamento de Justicia diciendo, debe procesar a los gobernadores de Texas y Florida. Y todo lo que puedo decir es que creo que su gel para el cabello está interfiriendo con su función cerebral, dijo DeSantis el viernes. Esto se fue a lo personal, que su gel del cabello está infringiendo con su capacidad cerebral. Wow, retardado, le dijo. Y Greg Abbott respondió ante todo esto diciendo que las comunidades fronterizas están pidiendo ayuda y la Casa Blanca se niega a ayudar. Y Greg Abbott dijo, tenemos un presidente que se ha negado a ir a ver el caos que ha creado en la frontera y una Sara fronteriza, Kamala Harris, de la frontera, o sea, la encargada de la frontera, Kamala Harris, que se ha negado a decir qué está pasando en la frontera, dijo Abbott. Si no van a ir a la frontera, les llevaremos la frontera para que puedan ver los desafíos que están imponiendo a todo Estados Unidos. Oigan por dónde va la situación. Si no van a la frontera, les llevamos la frontera a ellos, dicen en Texas, mi gente del Rey Estudios. Seguimos con estas noticias. Al momento de este video, déjame saber tus pensamientos y análisis. Y recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Miren algo aquí. Los inmigrantes que llevaron a Massachusetts no fue en cualquier lugar que los dejaron. Los dejaron en una isla que se llama Martha Vineyards de Ricos, donde Obama tiene una propiedad de 12 millones de dólares. Pero la respuesta fue algo interesante. La comunidad de Martha Vineyard, solo le llamaré Martha, ayudó a los inmigrantes. Muchos les dieron comida, les dieron celulares y los ayudaron en el proceso porque muchos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Entonces ahora fueron trasladados a otro territorio, ya no están en una isla, están ya en territorio de tierra de Massachusetts, que se llama Cape Cod, en una base militar por el momento. Y yo hice un video sobre esto corto para Instagram, Facebook, TikTok, el Rey Estudios, si no me sigues ahí. Y no mencioné de dónde eran estos inmigrantes, pero lo diré aquí porque hay más contexto en YouTube. También un saludo para los que están en Facebook. El 80% de este grupo que llevaron a Massachusetts, que les prometieron que era para Boston y los dejaron en la isla. El 80% son de Venezuela y también incluyen personas de países como Colombia, Cuba, Guayana, Nicaragua y Panamá, entre otras comunidades. Pero estas que acabo de mencionar predominan aquí. Y la Casa Blanca respondió ante todo esto. La Casa Blanca, la secretaria de prensa que se llama Jean Pierre, ya no es James Saki, es Jean Pierre. Ella dijo, eran niños, eran madres, huían del comunismo, dijo Jean Pierre. ¿Y qué les hicieron al gobernador de Santis y el gobernador Abbott? Los usaron como peones políticos. Los trataron como ganado en un truco político cruel y premeditado. Los republicanos defienden sus acciones diciendo que los demócratas están ignorando la situación en la frontera y que tuvieron que hacer todo esto, enviar todos estos inmigrantes para llamar la atención a un problema que es muy grande para que entiendan la magnitud del asunto. ¿Dónde estás tú? ¿Están justificadas las acciones de estos gobernadores de enviar estos inmigrantes indocumentados a estas ciudades y estados santuarios para que esas localidades se hagan cargo? ¿O lo ves mal, que se ve como un tráfico de humanos, un secuestro y algo cruel? ¿Cómo lo ves tú? Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios. Y sobre los inmigrantes que llevaron a la casa de Kamala Harris, fueron dos buses que fueron enviados desde Texas y estaban en las gramas ahí. Kamala Harris es la encargada de la frontera, pero ella ni siquiera ha ido. Si le preguntan, ella dice que ella fue. Pero ella no fue. Ella estaba muy lejos. Yo fui. Yo fui donde está el problema y lo pude ver con mis ojos. El Ray Studios en México. Hay un documental aquí en este canal. El problema es que hay muchos niños solos. Hay mujeres que son violadas. Personas que mueren. Personas que les roban sus pertenencias. Es una situación muy difícil de que se vive en la frontera, mi gente, del Ray Studios. Estamos dándole seguimiento a toda esta situación. Así que, mi gente, es un placer estar aquí con todos ustedes. By the way, quería mencionar que yo cambié mi audio para tener un audio mejor. Tengo aquí un RAW. Miren qué bien, qué lindo. Es garbage. No me gusta. Me gusta mi viejo, el viejo que tenía. Me gusta más. No sé. ¿Cómo se escucha el audio? ¿Se escucha bien? Yo lo escucho como muy... Lo hicieron tan perfecto que se escucha mal. Siento yo, pero ¿qué opinan ustedes? Hoy algo más. Es que una tarea, que he hablado mucho de la situación en Rusia. Hay noticias sobre eso, pero las hablaremos de mañana en adelante. Una tarea. Busquen en Google a quien pueda interesar. No es una orden. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Rusia? El PIB, el Producto Interno Bruto, calcula los bienes y servicios que hace un país y su valor en dinero que tiene. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Rusia? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de New York? Del estado, del estado de Texas y del estado de California. Es algo muy interesante. Déjenme saber sus respuestas en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.